Seis personas sin vida y dos más lesionadas por proyectil de alma de fuego, fue el saldo del enfrentamiento entre dos presuntas bandas dedicadas al narcomenudeo en la calle Río del Jardín, en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, a un costado de la parroquia de San Miguel Arcángel, en la zona conocida como El Picadero. De acuerdo a las primeras versiones, la balacera inició pasadas las 13 horas, cuando un grupo de hombres ajenos a Canoa ingresaron al punto, tomando por sorpresa al grupo contrario, lo que desató el enfrentamiento. Esta zona conecta a una barranca por donde los presuntos responsables huyeron. Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciaron un recorrido a pie tierra para localizar a los presuntos implicados, sin embargo, no hubo personas detenidas. La Fiscalía General del Estado realizó diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y esclarecer el hecho. A pesar de lo ocurrido, el mercado que se instala los días lunes en la esplanada de la presidencia auxiliar, no suspendió sus actividades. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para SICOM Noticias, Juan Pablo Ramírez.